Abra su mente, usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado, usted ha seleccionado... Cantabria Oculta, con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, aquí en ArcoFM, 103.2 de la frecuencia modulada. Ya os estaremos acompañando durante una horita, porque el fútbol le ponen tarde, si no me equivoco, esta semana. Así que seguramente lo tengáis a las 8 en nuestro iVoox y en ArcoFM cuando acaben del fútbol. Esperemos que haya sido una victoria. Pues sí, empieza a las 6 y media el partido, chicos, o sea que no sabemos cuándo nos van a emitir. Esperemos que sea una victoria y podamos ya casi firmar la salvación del Racine. Y bueno, están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juan Ramón. Y Alberto Martínez Beybide. Beybide, muy buenas tardes, noches. Buenas, chicos, ¿qué tal? Hola, Beybide. Muy buenas, Toño. Y bueno, antes de empezar, como siempre hacemos, vamos a agradecer a toda la gente que se pasó el viernes por el Bull a escuchar nuestras charlas. Nos lo pasamos muy bien, estamos muy agradecidos con todos los que habéis llegado. Y ya sabéis, la felicitación o la mención será la semana que viene. La charla es mañana para nosotros. Pero bueno, sabemos que, oye, que últimamente no falléis, que os gustan mucho. Y así que sabemos que más de una persona ha ido. Y si no, pues bueno, pues ya veremos qué hacemos para la siguiente. Y bueno, vamos a empezar, como siempre, con el Cantabria Paganay. Y en esta ocasión, Beybide, ¿qué nos has traído? Pues si te digo la verdad, no lo sé muy bien. No lo sé muy bien porque es un rito... Ah, ya te decía, yo digo, te iba a decir yo. Yo lo sé porque me has mandado un audio. Es un rito perdido ya en el municipio de Bioña, que se hacía en San Juan, donde existía la figura de una persona a la que le machacaban con pelotas de trapo, incluso patatas. Y bueno, a mí se me asemeja a otras cosas similares en la cultura ibérica, e incluso en Cantabria tenemos otras cosas parecidas, que luego comentaremos. Pero bueno, la gente escuchará el testimonio y te enseñará una idea mejor de lo que yo estoy contando yo, creo. Vale, pues bueno, esa será la primera parte. Ya tengo ganas de escuchar. Yo, por lo que has dicho, digo, a ver si va a ser esto un poquito como en la vida de Brian, lo de cuando van a pedrear a uno por decir Jehová. ¿Se pueden poner peor las cosas? ¡Jehová, Jehová, Jehová! Ah, pero ¿se pueden poner peor? Pues esa será la primera parte del programa y después, Toño, nos vamos a Vietnam. Sí, porque vamos a hablar de una historia que empieza a circular por internet ahora mismo, que habla de unas extrañas visiones que tuvieron los soldados, de unos soldados que utilizaban gafas de visión nocturna, allí en la guerra de Vietnam, y que provocaron más de un susto. Bueno, pues será la segunda parte del programa y, como siempre, recordad nuestras vías de contacto, que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email, contacto cantabriaculta arroba gmail punto com, estamos también en Instagram, en TikTok y para todo lo demás, cantabriaculta punto es. Y si nos estás escuchando a través de un podcast, recordad que un me gusta, un comentario nos ayuda mucho, nos da muchísima visibilidad y, sobre todo, en iVoox, que sabemos, ahí podemos ver vuestros comentarios, a pesar de que en Spotify también se pueden hacer comentarios. Lo que no he adivinado todavía es cómo leerlos, de una manera más gráfica, o sea, sí que entro en cada audio y he que dar varias pestañitas y puedo llegar, pero habría que investigar cómo se pueden ver de una manera más rápida. Y bueno, si nos habéis escrito a través de iVoox, como han hecho nuestros amigos Javier, Rosa, V.M. Joséán, José María Hernández Pérez, Betín Clan, Juan María Hernández Pérez, otra vez que siempre nos dice lo bajo y luego nos dice sus impresiones, Guillermo Pérez, Corocota, Tambor, Marina, Gurru Chaga, Luiso Argonauta, Montañés, María, Klingechen y Norte. Pues muchísimas gracias a todos y esperemos que los antiguos programas os hayan gustado. Ahora sí que sí nos vamos a ir con el Cantabria Pagana. Espera un poco, Juanra, que quería comentar dos cositas. Una, que nos ha escrito nuestro amigo Germán, el dueño de la Gorbo, que es esa librería bar, que tenemos unas ganas inmensas de ir, que está en la línea. Ya sabes que la relación tradicional, ¿verdad, baby, de Cantabria con Cádiz? Es inmemorial. Pues mira, os voy a decir una cosa. Sí. Que no os lo había comentado, pero ya os lo comento. En mayo me voy a ir a Cádiz. Bueno, tienes que pasar por la línea, ir a ver a Germán. Si puedo, pasare. Pasar por allí, porque además creo que está súper bien el sitio. Por si puedo. Está funcionando muy bien, por lo que nos contó. Y allí, además, se ha llevado de aquí, cuando he estado aquí de unos días, se ha llevado para allá libros de Knockout. De manera que va a estar en la feria de libros de la línea, que va a ser del 27 al 30 de este mes. Y allí los que quieran ir por allí van a encontrar los libros de Knockout. O sea que... Entre otros. Entre otros, claro, por supuesto. Primero, les recomendamos que vayan, si pueden, a La Gorgo. Y luego también que vayan a la feria de libros. Al stand de La Gorgo, claro. O sea que, vamos, que es un sitio mega recomendable. Y luego, también quería comentar que los oyentes recordarán que hace un par de programas hablamos de Tomasín. Tomás Ruiz Fernández, ese delincuente de los años 80, sobre todo, que actuó por Cantabria, con un triste resultado de varias víctimas mortales en sus actos. Por eso, aquí un amigo, hablando del tema, me comentó. Pero si yo he estado, yo he ido a clase con Tomasín. Digo, ¿qué me dices? He ido a clase con él. Digo, ¿pero cuándo dices? Después, en los salesianos, cuando teníamos los dos, 13 años o así, y estaba en clase con él. Digo, bueno, ¿y qué tal? Me contó un par de anécdotas de Tomasín que indican un poco el tipo de persona que era. La primera es que estando en clase, con un profesor, ya era mayor, un cura. Estamos hablando de, para que la gente lo entienda, Los salesianos, finales de los 60, o sea, plena época franquista, finales de los 60, clase de chablas de 13 años, y un cura mayor, que el Tomasín, este, dijo algo y le dio un pescozón en la cabeza. Tomasín se levantó, le dio una paliza al profesor en el aula, una paliza que mi amigo le tuvo que aguantar, que sujetar. Y lo que le dijo Tomasín a mi amigo es, le dijo, no lo vuelvas a hacer. Pero lo que más le impresionó a mi amigo es que, imaginaos, ya digo, hoy en día encontramos, oímos noticias de muchachos que pegan a profesores en clase. No es lo habitual, pero pasa de vez en cuando. En aquella época era casi impensable, prácticamente impensable. Además, un colegio de curas. Pues Tomasín le pegó una paliza y dijo, mi amigo dijo, yo estaba a 180 pulsaciones, Tomasín estaba a 60, estaba frío, absolutamente frío. Me comentó que a esa edad, 13, 14 años, claro, coincidían en el colegio con muchachos de 16, 17 años, hasta lo que era el preu, pero no listario, que eran 17 años, es lo que era el colegio ahora. Nadie, estos chavales no se metían con él. Fijaos que Tomasín ya cuando, de adulto, era medio metro 60, pesaría 65 kilos, como mucho. De caducho, es mi reao, pues con 13 años, imaginaos cómo sería. Pero dice que la diferencia de Tomasín con otro es que Tomasín se pegaba hasta matar. Y eso se notaba, en la mirada, en la forma de actuar. De hecho, hablamos en el programa de que Tomasín, la única persona hacia la que manifestaba un afecto humano, digamos, porque para el resto, la resta de la humanidad no tenía ningún tipo de empatía, a la única persona que afectó era su madre. Pues bien, un día un muchacho de estos de 17 años dijo algo de su madre. Tomasín fue a por él, empezó a pegarle, le persiguió, fuera del colegio, estaban fuera del colegio, le tiró por unas escaleras, el muchacho no se mató de milagro, y lo ha tenido a matar porque la agarraron otra vez. Pero esto daba idea de cómo, a tan corta edad, era capaz de llevar a cabo una violencia sin límites. Todos hemos tenido alguna pelea, todos hemos visto peleas, pero digamos que siempre hayan ciertos límites, o ves que la gente no va a matar. ¿Sabes cuándo has ganado en una pelea? Bueno, claro, a este le dio a que le pegaran, él iba siempre a pegar, a pegar y a pegar, y es que no podían con él. Lo cual no sorprende luego, yo le pregunté si, bueno, claro, luego con el desarrollo de la vida de Tomasín, dice, no, no, si yo me la encontré alguna vez, digo, pues sería esa época que estuvo, de tres meses y medio que estuvo huido. Sí, sí, le encontré por la calle y me dice, hombre, tal, fulano. Dice, hombre, Tomas, ¿qué tal? Dice que yo me llevaba bien con él, porque era una persona que aparentemente te podías llevar con él. Ahora, como traspasaras o hicieras girar determinado interruptor en su cabeza, se desencadenaba el demonio que llevaba adentro. Y yo creo que está, he querido contarlo porque yo creo que, digamos, que termina de dar un ejemplo de la personalidad de este individuo tan peculiar y tan peligroso. Bueno, pues empezamos con el Pagana, ¿no, chicos? Pues sí, después de esta historia tan mebumba. Bueno, vamos a traer una cosa que recuperamos Toño y yo hace poco. Estuvimos en Sancedo, que es un barrio de Bioño, y ahí estuvimos con José Luis, me parece que se llamaba el hombre, y nos contó una antigua tradición que se hacía en Bioño. A ver, digo que es antigua porque él recuerda de pequeño que se hizo y se recuperó ya cuando él era pequeño en base a una tradición que era de antes de la Guerra Civil, también en Bioño. Sí, porque este hombre tiene alrededor de 80 años, ¿no? 82, 82. Luego le vamos a escuchar en el audio, creo que dice su edad. Y entonces nos habló de un personaje, de un curioso personaje, que es el Día de San Juan, ponían una red, ponían una red a modo de protección, el personaje pasaba por el otro lado, pero quedaba al descubierto la cabeza, donde llevaba un sombrero de hoja de lata, y entonces la gente le tiraba con pelotas de trapo para intentar quitarle el sombrero, ¿no? Y echárselo abajo. Bueno, le daban también en el pecho, le daban, bueno, y el tío creo que ni se inmutaba. Esto es una cosa, una tradición realmente curiosa, porque no sabría yo decir cuál puede ser el origen. En Cantabria tenemos cosas como el Toronajudas, en Laredo, lo que pasa es que se hace más, más en otras fechas más cercanas a Semana Santa, donde salía un personaje, el Toronajudas, salía ataviado como una mascarada, pues con ropajes antiguos, igual un sombrero de paja llevaba como unos cuernos, y los niños le tiraban con piedras, mientras hacían ruido con carracas o con latas llenas de piedras. Me recuerda un poco a eso. También me recuerda un poquito a a todas las cosas que se hacían en San Juan, de cuando se colgaban los canenes o se colgaban las brujas, que se les quemaba, pero también se les apedreaba. Me recuerda un poco salvando las distancias a las Jarramplas de Extremadura, donde, que también es una mascarada, donde el tío se viste con ropajes estrafalarios, y todo el pueblo, todo el pueblo, digo todo el pueblo, son cientos de personas, le machacan y le acribillan con conversas, con patatas, con hortalizas de todo tipo, que casi puede llegar a ser peligroso para el personaje. Salvando esta distancia, porque esto es un poquitín más light, son las similitudes que yo puedo encontrar con el personaje, pero lo mejor que podemos hacer es escuchar a este hombre y que nos lo cuente. Le hablaba, pero es muy acá ya, en Vioño. En Vioño. En Vioño se tiraba San Juan. Pero eso se tiró unos años, unos años en el barrio obrero, digamos, de Vioño. Ahí se celebraba San Juan. Y fue unas fiestas que duraron unos años y muy afectadas. Porque salía uno de aquí, un tío con un sombrero, con un sombrero, y por delante, nada más que el sombrero se, la cubó, ya digamos, y había que le tiraban con un cacharrillo, con unas pelotas de trapo hechas, a derribar el sombrero, ¿no sabes? Qué bueno. Eso lo hacía en San Juan. Cuando iba para allá, se le echaban para acá. Es muy bueno. Y cuando volvía, se le interesaban, se le interesaban, cuando el que acertaba. Vale, eso. Yo me recuerdo que pasó el cura de aquí, se pasó una tarde entera tirándole pepinazos al tío. ¿Y eso es el cura? El cura. ¿Lo hacían por la mañana, por la tarde? No, por la tarde. Normalmente las fiestas hacían por la tarde. Por la tarde. ¿Y en qué sitio hacían esto de tirarle con pelotas de trapo? ¿En qué sitio en la iglesia? No, justamente, pasas el puente de la vía, pero yendo por aquí, por la carretera negra, no solo por la carretera general. Porque, ¿no sabes? Tenías la iglesia a la derecha y a la izquierda había un prado, un regatillo por allí y en ese prado se hacían las fiestas de San Juan. ¿Y cómo era el ritual? ¿Cómo salía este hombre vestido de alguna manera especial? Sí, sí, salía vestido y con el sombrero ese puesto que era como hidroja de lata fino, fina, ¿no sabes? Y le decía, además era antiguo que le pegabas en la malla y no se inmutaba. O sea, un tío... Cuando él iba vestido normal se ponía... No, no, el vestido normal, normal. ¿Sólo que llevaba el sombrero ese? El sombrero este... Como de jalata. Ah, por yo que recuerde, yo creo que era normal. No, creo que ya me vestido el de Neon. Y era un tío serio, serio. ¿Y él que tenía que correr por ahí mientras todo le tiraba? No, él se pasaba andando, andando, a lo mejor tenía, pues a lo mejor de aquí a allí, de aquí a allí, iba pasando y tiraban, unos pegaban en la malla, a otros no le pegaban, a otros le pegaban al pecho y el tío se inmutaba. ¿Pero a qué llamas tú la malla? La malla de protección para no pegarle al tío. Ah, vale, vale. Si había una malla de protección... Claro, había una malla de protección para no pegarle al tío, no sabe, porque si no, claro. Y entonces nada más que se le podía pegar en la parte del sombrero. En la parte del sombrero sobresalía esto, pues ahí tenía que apuntarle. Y yo te digo que es el curado. ¿Y eso cuánto tiempo duraba? ¿Cuánto tiempo estaba haciendo? No sé cuántos pelotas eran. Tenía varias pelotas para tirarle. No lo sé si serían tres, cuatro o seis, no lo sé. Porque nosotros somos unos chavales. Yo como fui monaguillo una pila de años... ¿Y qué sentido tenía tirarle eso al señor? Porque ya... Ya... Creo que años antes lo habían hecho ya en otra fiesta, en la fiesta de cristalería, yo creo. de cristalería española, que de aquí era en bioño, que nosotros llevábamos la viviera. Ahí ya había salido el años A, pues igual antes de la guerra. Claro, claro. No sabes lo que quiero decir. ¿Tenía algún nombre el personaje o...? Cirilo. Cirilo. El sheriff, le llamábamos. Pero él se llamaba así. Sí, sí, Cirilo. Pero el personaje que representaba tenía algún nombre. No, no, no. No, siempre decía... Se tocaba la campanilla y decía... ¡Que salga el tío! Sí. Ahí se le... O el sombrero y pan. ¿Y qué lo hacían por la tarde o por la mañana? Por la tarde, dicho. Normalmente, por la mañana, por la tarde. Y el que le tiraba y le daba el gorro, ¿tenía premio...? Había que derribarle. Había que derribarle. Sí. ¿Y el que lo conseguía, qué pasaba? Tenía un premio, no sé lo que sería. No sé lo que sería. Si sería un metálico o qué sería. No, no, qué curioso. Ya no te puedo decir. O sea, ya se dejó de hacer, ¿no? Sí, bueno, ya... Hace mucho. Una vez que eso... Es que eso lo había hecho, el que te digo yo, ya con sesenta y tantos años o por ahí, y pues, pues, hará... ¿Qué año sería ese? Si yo tendría doce años o por ahí. Yo tengo, voy para 82. Hará ya 60 años de eso, cuando empezaron ahí. Sí, sí, le hicieron unos cuantos años seguidos. Sí, sí. Porque lo hacían allí en el barrio obrero de eso, y cuando había un señor que era el guardión que estaba jubilado, que estaba de guarda en Cristalería, pues, ese barrio, pues, empezaron a hacer las fiestas de San Juan. ¿No? ¿No? Empezaron a hacer las fiestas de San Juan, y recordaron entre estos y unos y otros, y, coño, vamos a sacar al tío este, porque era... Le escribieron un artículo, y le decían, ¿y usted es al que se dedica? Mi misión, dice el tío, mi misión es dar de comer a la humanidad. Era un tío que echaba unos discursos, echaba unos discursos que no veas color. En Chery. Ya te digo que la fiesta de San Juan, que se hizo ahí en el barrio obrero, ahí, y fueron, pues, no sé cuántos años, y al principio, ya te digo, tuvieron un éxito, un éxito tremendo. Muy bien. Buenas verbenas. ¿Lo sabéis? Sí, había carrera de burros. Pero sobre todo carrera de burros. Carrera de burros era, sí, me recuerdo que yo tenía un... Vamos, era un chaval, ya tendría dos años menos que yo, a lo mejor tendría 12 años, y le ponían a correr con el burro, que le llamaban el psicolino, y corría, corría, pero algunos, porque había otro burro que era, más rápido, y algunos, el hermano de este, que tenía, tenía, pues, si eso tenía 12, tendría 18, 20, ¿no sabes? Le van a unos palos, y al burro, se reviraba de un gado, y a veces le daban al jinete, al jinete también, sin querer. ¿Y cuándo se dejó de celebrar, más o menos, todo esto de San Juan? Porque ya no se hace más dicho. Hace muchos años, hace muchos años. Aquí ya te digo, que surgieron unas fiestas retar, y unas fiestas muy, muy entretenidas, muy entretenidas. Que salga la campanilla, decía el tío, que salga el tío, ahí salía el tío. Ya te digo, además, ni se inmutaba, y así ni se reía, ni nada, llegaba por allí, pum, pum, pum. Ya te digo, que se pasó el cura, don Federico, se pasó una tarde, dándole tiza, y tiza, y tiza, y se partía el pecho del sol. Y San Pedro, aquí tampoco se ha celebrado, ¿no? Se celebra en Bioño. En Bioño. Sí, sí, primero se celebraba, primero se celebraba, cuando yo era el chaval, en la bolera de Parallo. Había un bar, en Parallo, y ahí en la bolera, y allí íbamos, comprábamos unas gafas, unas gafas que se pegaban en las pestañas en ellos, y casi no podías abrir los ojos, ¿no sabes? ¿Y para qué eran esas gafas? Un chiflo, no, para bajar con un chiflo, y de estar, pero en San Pedro. En San Pedro, sí. ¿Y hacéis hoguera? No. ¿No hacéis hoguera en San Pedro? ¿Y qué más cositas hacían en San Pedro? No, San Pedro, pues, era una romería, estaba allí. pero de alguna manera os disfrazabais, por lo que dices. No, hombre, sí, bueno, nosotros comprábamos unas gafas, siempre veníamos con las gafas puestas y el chiflo, y pitando, y pitando. ¿Y se hacía todos los años eso, lo de ponerse gafas o cosas? Sí, sí, no, si nosotros íbamos por aquí, por la zona de cristalería, cruzábamos por un camino para allá, no íbamos a la carretera general, íbamos siempre campo a través. Qué curioso eso de San Pedro. Allí quedan cuatro casas y estaban una especie de todas juntas y está como para caerse. ¿Cómo se llama el berguesen? El barrio San Pedro, precisamente. El barrio San Pedro. Claro, claro. Y había una bolera allí. Y dices que están las casas, pero muy mal. Lo de la malla, ¿cómo era? ¿Dónde estaba colocada la malla? ¿Cómo...? Puedes hacernos aquí un dibujo si quieres, que tenemos aquí atrás el folio. No te digo, como de aquí allí, dos metros y medio. O sea, que no era mucho. No, y el hombre que venía. El tío se paseaba por aquí, pero esto era una malla, pero cerrada, Sí. O sea, que te quiere decir que... ¿Pero que era de alambre o de...? Yo creo que sí, que era de alambre. De alambre. Vale. Y el tío pasaba por aquí y nada más que se le veía... El sombrero. El sombrerillo. Una parte del sombrero, ¿no sabes? Sí. Además era un tío que ni se inmutaba, ¿eh? O sea, paseaba Tampichi por aquí y luego aquí estaba la gente tirándole con las bolas. Sí, a cierta distancia, no sé, a distancia. ¿Cómo serían de grandes las bolas? No, no, era una bola que te cabía perfectamente. Una mano. Una mano. Como una pelota de tenis un poco más grande igual. Un poco más grande. Bueno, simplemente no sabes... ¿De trapo, no? Sí, de trapo, ¿no? de trapo. Algunos le tiraban con una... Aquí, aquí se contaba que años A, en la cerrada que estaba, era ahí entre ríos, un tío se puso aquí a cruzar el que se le tiraba y le tiraban, se puso aquí y le tiraban con peras o con manzanas. Quiero unos pedazos de Dios. O sea, ¿de qué decirse? ¿Y esas pelotas de trapo que las hacía, que las hacía, cómo...? Pues, hambre, no sé si las harían en casa, en casa, me imagino, me imagino que entonces sería, estaría cosido, más o menos, y fuera. ahí fuera. Y estaba, ya estaba el hombre pasando y tirándole hasta que se acababan las... Para que se acababan las... El tío tenía aquí una, una, digamos una zona aquí, por ejemplo, se metía aquí dentro y cuando ya estaba contratado, pagado, además de, ¡Que salga el tío! ¿No que hacía sonar la campana? que salga el tío. Y tal que si os salía el tío, que por cierto, el que suena la campana todavía vive, y ya tendrá alrededor de los 90. Sí, sí, yo ya tengo 82, el 8, bien a gusto, o sea, yo voy para 82, el 8 andará arrojando los 90 ya. Estás muy bien para... Estás... Oye, los próximos 82. Bueno, podemos observar que el audio, pues es un poco reiterativo, porque nosotros, bueno, solemos utilizar el truco de preguntar varias veces lo mismo, para ver que... si varía o no varía la respuesta del informante, ¿no? Este audio está editado, es un audio larguísimo, está cortado, y a mí me parece muy interesante, podemos empezar por lo de San Pedro, ¿no? La verdad es que se celebraba San Juan, se celebraba San Pedro. Ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces en el programa, entre... entre... lo que tiene que ver San Juan con lo que tiene que ver con San Pedro, esa semana que queda entre San Juan y San Pedro, que se abren las puertas en San Juan, al más allá, y en San Pedro se cierran. Entonces, es interesante que en este sitio se hayan celebrado las dos, ¿no? Y... a ver, es un poco aventurado clasificar el ritual este del hombre del sombrero de Dojalata, y también de los disfraces en San Pedro, que iban disfrazados en San Pedro, la chavalería, por lo menos. Es un poco aventurado decir si hay resquicios de mascaradas o hay resquicios de alguna ritualística más antigua, más arcaica, porque parece ser que la celebración de San Pedro sí que es antigua, pero la de San Juan la han ido perdiendo, la han ido recuperando, la han ido... Este es un rito recuperado ya por ellos, cuando él era pequeño y tenía 12 años, es un rito que se recuperó de antes de la guerra civil que se hacía. Entonces debía ser una cosa bastante antigua. A mí me llama la atención que haya una caseta donde se metía el señor, un tío encargado de la campanilla, la malla protectora y luego un número de pelotas de tiros por cada persona y le tenían que derribar el sombrero. Eso es un componente demasiado complicado como para que sea un casual y montado ahí de cualquier manera. No vamos a improvisarlo. No de la sensación de que es una improvisación, sino que es una cosa que sí que estaba arraigada en el pueblo y había personajes claros. O sea, el campanero y el paisano, el cirilo, el seri... El tío, el tío. El tío, el tío, el tío. Y luego el cura que era un cabrón. Pero bueno, yo no sé lo que pensáis. A mí me parece probablemente una degeneración de algún ritual antiguo más potente. No sé, ¿qué opináis? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que bueno, ya lo he dicho que era más antiguo y es difícil saber si corresponde o no a un ritual antiguo o es simplemente aunque tenga esta complicación también podría ser que no podemos descartar lo que sea una especie de juego de chanza que se hubiera inventado con la ocasión de esas fiestas años antes y que fuera simplemente eso. Pero está claro que hay cierta distribución de personajes que dices tú el que da la salida a todo el ceremonial a toda la historia y luego el hombre que se pasea por ahí con esa intención de que le tienen el sobre de Ojalata. Yo sí que creo que puede ser que puede tener algo que ver con algo más antiguo que a veces haya perdido ya la noción y que se haya modificado con el paso del tiempo. Sí, de alguna manera porque lo del tema de apedrear los muñecos y los peleles en San Juan es una cosa que todavía está vigente en algunos pueblos. O sea, el apedrear el mal de alguna manera. Quizá por eso al cura le gustaba tanto darle al personaje porque podía tener cierta cosa maléfica representarla. No sé. Puede ser. Ya lo de San Pedro yo lo dudo más. Dudo más que sea realmente me parece más duloso que puedas tener algo que ver con disfrazen. Yo creo que simplemente esas típicas gafas que se venden en tenderetes que se venden de broma es por hacer un poco el un poco el sí es lo más probable es lo más probable pero como está el rito este de San Juan y luego justo después una semana tiene lo de San Pedro también bueno, por buscar ya por rizar muchos rizos ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno y como aquí tenemos el torno a Judas que es una cosa parecida también donde la peleaba No, no, por eso que a mí me parece una historia un descubrimiento interesante porque no sabemos realmente de dónde viene o sea yo creo que yo creo que tenemos la investigación abierta y hay que preguntar a más gente de Bionio y sobre todo al paisano este que está vivo de la campanilla que tocaba la campanilla porque al estar cerca del personaje y tal igual nos puede dar más datos reveladores Igual puede recordar de dónde venía Entonces creo que deberíamos de hacerlo sin perder el tiempo porque ya la gente está muy mayor Pues bueno os dejamos aquí esta curiosa tradición sanjuanera de Bionio esperando aportar algo por lo menos divertido al tema del paganismo de la noche de San Juan Vamos ya con el tema que habíamos anunciado de estas estas supuestas visiones que tuvieron algunos soldados en Vietnam que tienen que ver con aparatos de visión nocturna Bueno todos sabemos que los sentidos humanos los tenemos limitados nuestra capacidad auditiva pues está limitada a algunas frecuencias de sonido Lo mismo sucede con la vista por supuesto la longitud de onda inferior superior es al rojo y superior es al violeta es decir el infrarrojo y el ultravioleta son invisibles para nosotros únicamente a través de aparatos de técnica podemos convertir estas imágenes invisibles en invisibles de alguna manera un mundo que se nos escapa un mundo entero que se nos escapa y la pregunta es ¿qué podríamos ver si tuvieramos acceso directo y continuo a estas otras longitudes de onda? Pues bien a esto como digo hay una historia que está empezando a circular por internet y que al menos es una historia interesante y entretenida es decir divertida no es entretenida dice lo siguiente al parecer durante la guerra de endambios es cierto se introdujeron los primeros el ejército americano introdujeron los primeros aparatos de visión nocturna entre los soldados en unos aparatos distintos a los que hay ahora estas imágenes en verde y en unas imágenes como en rojo en principio se entregaron a determinadas unidades para ver si eran como es lógico adecuadas para su uso en combate se entregaron a unidades en que había oficiales que estaban que tenían mucha experiencia en Vietnam es decir llevaban varios turnos de servicio en Vietnam ya sabéis que durante la guerra de Vietnam había un turno de servicio de un tiempo creo que era un año luego se podía uno reenganchar entonces algunos oficiales incluso algunos soldados se reengancharon a más de uno de estos turnos de servicio a pesar de la mala fama que tenía o que tuvo toda esa guerra pues bien se entregó se entregó estos visores a estos oficiales que tenían como digo bastante experiencia pero se les dijo que no debían utilizarlos ni ellos ni los pilotos que pilotaban los helicópteros que transportaban a las tropas de caballería entonces se iba a la caballería a pesar de que era un poco extraño los oficiales se limitaron no cumplir estas órdenes y señalando que soldados debían utilizarlos tan pronto como llegar a condiciones nocturnas pues bien al principio estos visores fueron todo un éxito ya que proporcionaban una ventaja táctica evidente a los soldados les permitían ver todo de forma muy claro en el medio de la noche ya digo todo en un tono rojizo pero veían casi como si fuera de día con lo cual evidentemente frente a los soldados enemigos la ventaja era enorme pero ocurrió una cosa al cabo de una semana de utilizar estos visores empezaron a pasar cosas pues lo primero que lo notaron los oficiales fue un cambio en los hombres que utilizaban estos visores porque empezaban a actuar de forma extraña estaban como huraños como como de mala leche enfadados y no solo eso sino que a veces les veían cuando estaban fijándolos por la noche mirando como paralizados en medio de la noche a las copas de los árboles como estuvieran viendo algo que allí no había o menos que no se veía una noche una de estas unidades los soldados empezaron a dispararse unos a otros en medio de la noche lo cual ocasionó una auténtica masacre dentro de las propias tropas y esto ya empezó a indicar que algo extraño estaba ocurriendo pero otro caso más llamativo fue el que involucró a un oficial que estaba ya en su tercer turno de servicio en Vietnam era un oficial muy considerado muy respetado tanto por sus soldados como por los superiores su máxima ilusión después de cumplir ese turno de servicio era volver a casa con su familia pues bien en una ocasión su unidad que despegó en varios helicópteros con el fin de trasladarse al siguiente punto de reunión el vuelo era sobre una zona relativamente tranquila de la selva de Vietnam y todo estuvo tranquilo durante los primeros 15 minutos de vuelo precisamente hasta que cayó la noche como es lógico una vez caída la noche el oficial dio orden de colocarse los visores nocturnos algunos de los soldados y al poco tiempo uno de los artilleros de uno de los helicópteros esos que llevaban que iban en las puertas armados con su M60 cargada de proyectiles empezó a disparar sin haber recibido ninguna orden el oficial no entendía nada de lo que estaba pasando ni siquiera que estaba disparando el soldado porque además no estaba disparando a tierra que era lo habitual que era digamos donde podían venir las amenazas cuando sobrevalaban la selva de Vietnam disparos de los Betcon misiles lo que fuera sino que el soldado estaba disparando al aire digamos en paralelo al vuelo de los helicópteros de hecho los otros helicópteros tuvieron que hacer movimientos evasivos para evitar las balas del Kyrsten que había empezado a disparar como un loco lógicamente el oficial mandó inmediatamente el cese en el fuego sin que el soldado aparentemente hiciera caso le agarró le arrancó el visor nocturno y vio como el soldado estaba bañado en sudor y con las pupilas enormemente dilatadas como si hubiera recibido una inyección de adrenalina bueno conociendo el problema de drogas que había entre los soldados en Vietnam el oficial lo examinó hizo una serie de preguntas pero no pudo encontrar ninguna señal de que estuviese bajo el efecto de ninguna sustancia estupefaciente de las que circulaban un poco de tapadillo por allí el soldado volvió a colocarse en los visores y empezó a gritar allí señor allí delante de nosotros no los ve por supuesto el oficial no veía nada en la dirección que señalaba el soldado le dijo que se calmara que no veía nada desde aquello que decía y el soldado decía allí señor encima de las copas de los árboles hay dos y me están mirando a la vez que decía esto el soldado volvió a disparar su arma el oficial le cogió le ordenó que cesara el fuego le arrancó prácticamente el arma de sus manos y le pidió al soldado que escribiera que estaba viendo el soldado dijo que estaba viendo lo siguiente estaba viendo unas criaturas con alas de unos dos metros y medio de alto con unas caras como de gárlulas y con cuernos en la cabeza decía que parecían demonios el oficial lógicamente incrédulo dijo al al soldado que se recompusiese que que mantuviera los nervios tranquilos y que dejara decir tonterías pero la mirada alucinada de este soldado hizo que el oficial a pesar de esas órdenes que había recibido de no ponerse los cascos estos visores nocturnos pues hizo que este oficial olvidase esta orden y se los pusiese una vez puestos la oscuridad que le rodeaba empezó a aclararse a su alrededor con ese tono ligeramente rojizo entonces contempló digamos lo imposible en la distancia mirando fijamente a sus ojos había como había dicho el soldado dos criaturas aladas como demonios salidos directamente del infierno las dos criaturas se miraron entre ellas le miraron a él y salieron volando directamente hacia el helicóptero el oficial se quitó inmediatamente las gafas y comprobó que no había nada a su alrededor claro ¿qué significaba aquello? era la pregunta que le rondaba la cabeza inmediatamente lo que hizo fue tomar el micrófono y ordenar a todos los soldados que se quitaran inmediatamente los visores nocturnos la misión acabó sin más incidentes pero estas unidades no volvieron a utilizar estos visores nocturnos hasta que unas nuevas gafas estas de visión nocturna estas de luz verde se introdujeron tras esta experiencia el oficial informó a sus superiores que en las semanas siguientes había padecido terrores nocturnos y continuaba viendo a estas extrañas entidades y esto no solo le ocurrió al oficial los soldados que habían utilizado estos visores pues pasaron por lo mismo y solo al cabo de varios meses pudieron volver a la normalidad bien esa historia que como digo está circulando por internet es una buena historia yo creo no sé qué opináis es muy buena historia de terror de terror de terror sí para hacer una peli para hacer una peli yo dudo mucho que es bueno dudo mucho que es prácticamente convencido que es de que no es cierta entre otras cosas porque he hecho alguna pequeña investigación sobre precisamente la utilización de visores nocturnos en Vietnam los primeros visores nocturnos que se utilizaron en Vietnam se llaman Starlight y eran unos visores que lo que hacían era amplificar la poca luz que había de noche de manera que efectivamente los primeros unidades que recibieron estos visores que eran muy voluminosos eran enormes pues obtuvieron grandes ventajas frente frente a los soldados sobre todo evidentemente los combates nocturnos permitían ver movimientos de tropas que de otra manera no eran capaces de ver pero tenían algún problema por ejemplo que en el momento en que esos visores que amplificaban la luz por casualidad enfocaban algún foco de luz deslumbrado producía claro producía un estallido de luz que realmente hacía daño celeste cegaba e incluso les producía daños no permanentes pero duraderos en la visión a los soldados de manera que estos visores poco a poco fueron eliminándose a favor de otros visores digamos más modernos basados en más en el calor en otro tipo de técnicas que no fueran tan invasivas para la visión de manera que estos visores extraños con luz roja no he encontrado ninguna ninguna ningún dato que diga que esto es así no obstante no obstante en los comentarios a esta noticia en algunos chats que comenta también esta historia de Reddit que es un famoso chat de internet americano sobre todo que en realidad en Reddit hay sobre todo historias ficticias hay mucha gente que dice gente de todo hay de todo como siempre este tipo de historias se comentan y hay gente que dice que efectivamente que esta historia ha conocido gente que la ha vivido pero evidentemente uno no puede dar ningún tipo de crédito a lo que se comenta en este tipo de foros porque no hay ninguna ninguna acreditación para que pueda comentar cualquier tontería con quien invención pero además esta historia que tiene que ver con la visión nocturna se ha relacionado con otra historia bastante conspiratoria o conspirativa que es la historia de Walker John Kilmer conocido como Walker Kirchner Walker John Kilmer era un médico nació en 1847 en Suffolk en Inglaterra fue un médico electricista especializado en aparatos eléctricos los primeros aparatos eléctricos de la época y está muy interesado en la posibilidad de de ver el aura humana pero de ver el aura humana no a través de métodos psíquicos de métodos paranormales sino a través de métodos científicos porque en el fondo era un científico de manera que en 1908 empezó a experimentar a través con determinados filtros de luz podía hacer una pantalla que a través o mirando a través de ella pudiera hacer que el aura fuera visible para el ojo humano en 1911 en 1911 desarrolló un sistema que utilizaba una solución diluida de un tinte llamado dicionina que es un producto de la quitra de Uya que lo que hacía era colocar este producto entre dos cristales herméticos de manera que así lo convertía en lo que se llamó la pantalla de Kielner empezó a experimentar con esta pantalla y sus hallazgos los publicó en un libro que se llamó The Human Atmosphere es decir la atmósfera humana porque él llamó a Laura lo llamó la atmósfera humana según él a través de este método los investigadores veían al sujeto al sujeto de experimentación a través de la pantalla al lado del día estaba una persona desnuda frente a un fondo oscuro y a través de esta pantalla veían su figura y él dice que se veían tres tipos de emanaciones de Laura diferentes una primera decía que era oscura e incolora y no se extendía más allá de una fracción de pulgada del cuerpo el segundo era se extendía más allá unas tres pulgadas más o menos el último tenía al menos un pie de largo es decir unos 30 centímetros y esas tres los llamó de manera diferente a la primera la llamó el doble etérico a la segunda la llamó el aura interna y a la última la llamó el aura externa según Kirchner descubrió que la enfermedad cualquier tipo de enfermedad afectaba al color y al tamaño del aura sobre todo de este aura externa que también el deterioro mental provocaba una reducción del tamaño de este aura y que una muerte inminente de una persona que estaba médicamente muy enferma que estaba cercana a su muerte este aura se reducía a casi nada hubo intentos posteriores por los autores a partir de esta pantalla con diversos con esos filtros y a raíz de este de este de este este hallazgo de estas teorías de este Kirchner se empezaron a producir lo que se llamaban las gafas auricas o gafas que permitían ver el aura a través de este de este tinte de esta dicionina y que incluso estuvo a la venta durante un tiempo a principios del siglo XX según las teorías de la conspiración este filtro no se permitía ver el aura así que no permitía también ver todo un campo todo un espectro digamos nunca mejor dicho de seres de otros planos se podía ver fantasmas se podían ver seres astrales de todo tipo de manera que según esas teorías el gobierno de los Estados Unidos intervino de inmediato en esta invención y prohibió la venta de estas gafas y la producción y la comercialización de la dicionina estas muchas personas muy pocas personas pudieron comprar estas gafas antes de que se pudieran prohibir y desde ese momento la dicionina quedó clasificada por el gobierno americano como como una sustancia muy peligrosa más que cualquier droga como digo esto son un poco teorías conspirativas porque ¿cuál es la realidad? la realidad es que efectivamente este hombre Walter Kirchner llevó a cabo esos experimentos efectivamente publicó este libro La atmósfera humana pero realmente hubo serie de estudios posteriores por el sobre todo por el British Medical Journal una revista prestigiosa que ya en 1912 hizo un estudio de la investigación de Kirchner Kirchner afirmaba que el aura era un fenómeno puramente físico sin embargo esta revista que hizo esta investigación dijo que no encontré ninguna evidencia de lo que decía Kirchner intentaron replicar los experimentos y los resultados fueron todos negativos dijo que la conclusión de la revista fue que el doctor Kirchner no ha logrado convencernos de que su obra es más real que la daga misionaria de Macbeth de hecho dice que la investigación de Kirchner fue descartada por investigadores posteriores y que los resultados que obtuvo Kirchner dice que se consideran más artefactos del propio proceso óptico del observador es decir cosas que veía Kirchner de tanto forzar la vista con esas gafas con esos filtros que cualquier emanación o supuesta emanación del sujeto observado pero es cierto que estas gafas fueron comercializadas de hecho algunos anuncios aparecieron en las publicaciones esotéricas hasta la década de los 70 y de hecho hoy en día se venden estas gafas en internet se venden efectivamente se venden estas gafas en internet prometiendo que se pueda ver el aura humana y de hecho esta adicionina no es ninguna sustancia no está prohibida por el gobierno americano ni mucho menos ¿qué ocurrió? que era un tinte que se utilizaba sobre todo en procesos fotográficos que se dejó de utilizar porque era una sustancia química bastante tóxica que fuese sustituida por otras distintas que cumplían la misma función y que no eran tóxicas por eso se dejó de utilizar porque realmente era mala era peligrosa no porque fuera prohibida por ninguna capacidad extraordinaria esta sustancia para ver ningún tipo de fantasma o nada parecido pero el hecho es que como digo que uno puede encontrarse en internet estas gafas y de hecho se puede encontrar uno en vídeos en internet de gente que ha probado estas gafas y las ha colocado a cámaras y hay gente que dice que efectivamente estas gafas no sirven para nada únicamente se ve unas bonitas imágenes de un color como violeta las imágenes oscuras violeta teñida la imagen normal no obstante siempre te encuentras alguno que dice que sí lo que ocurre es que estas gafas hay que utilizarlas muchas veces y utilizarlas muchas veces cuando empiezas a ver el aura de manera que acostumbrar la vista ¿no? eso es es decir acostumbrar la vista lo cual digamos que arroja serias dudas sobre que esto realmente no sea más que un producto de las ganas de que el que compra estas gafas y no quiere sentirse del todo estafado pues quiera ver ese aura por cierto Juana te encantará también se venden como aura como gafas cazafantasmas que bien muy bonito no esperaba menos claro yo creo que dentro del equipo imperceptible de cazafantasmas junto al como se llama el speedbox ahora son necesarias las gafas las gafas cazafantasmas yo sé de uno que ya se las habrá comprado conocemos a alguno que se las habrá comprado seguramente y habrá tenido los mismos resultados que con la speedbox es decir seguramente ninguno y bueno con la speedbox sí porque al final como te lanza frecuencias de radio aleatorias pues sí te puedo hacer yo uno en un momento también al chat GPT le dices oye hazme un programa que suelte palabras aleatorias cada X tiempo captadas por emisoras también aleatorias eso te da igual sí también bueno yo traigo esta historia primero de estas gárgolas voladoras en Vietnam me pareció maravillosa a pesar de que no sea cierta porque luego la historia de este hombre que yo no la conocía y la historia de estas gafas que claro me pareció interesante porque también hay que avisar a la gente que se venden esas cosas por internet para avisarlas y que no sirven para nada es que te pones unas gafas tintadas de un azul muy oscuro casi violeta y vas a verlo así lo que vas a ver vas a ver otra cosa entonces haciendo una labor de servicio público que también hacemos desde Cantabria Oculta de vez en cuando para que nos estacen entretenemos también informamos pues por eso y desde luego lo de las lo de las gárgolas esperamos que alguna alguna aventurado aventurofina se atreva a hacer un bonito episodio para delite de todos en internet yo quiero apuntar una cosa si me dejáis en los años 90 yo he hecho experimentos para ver el aura humana sin gafas ni hostias a huevo a huevo como debe ser como toda la vida de Dios lo hice pues con nuestro querido amigo José María del Olmo con el que estamos últimamente pues en mediados de una investigación del casco Coren y el Megabrine que yo ya lo he probado el Megabrine y a él siempre le ha interesado ese tema y nosotros bueno pues me acuerdo una vez ahí en Burgos en mitad del campo por la noche noche calurosa pues nos pusimos varias personas unos enfrente de otros para mirarnos la silueta y claro después de 45 minutos mirando fijamente la silueta del que está enfrente ves el aura y a su puta madre claro eso se te empieza a cansar la vista porque yo te lo juro que yo la he visto yo he visto una pequeña una pequeña aura así moradita en una figura pero claro obviamente es un efecto óptico ya de la vista que estás seguramente claro ya ves lo que sea pero claro ya si le añades gafas de tal gafas de cual pues al final acabas viendo lo que quieres ver claro es que al final todos estos fenómenos que son para romanos para físicos cualquiera se llamarlo ahora se intenta tecnificar porque parece que le da como más credibilidad y se venden mejor se venden mejor claro la credibilidad lo tecnificas entonces ya no son como dices tú que puede ser un experimento digamos bueno que tiene yo sé que Chema es una persona muy seria muy digamos científica pero tiene tener una mente abierta para este tipo de fenómenos y oye yo eso lo admito quien sabe si de alguna puedes captar alguna emanación de un aura que exista pero dudo mucho que es a través de unas gafas sinceramente no sé si a pelo la ves o sea que pero no es que no se que no se imagine la gente que es la típica aura multicolor del arcoiris que sale en los documentales no ves ves una pequeña silueta que 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 sobresale del cuerpo pero pero unos nada tío del grosor de un dedo o sea si no es nada y eso suponiendo que lo estés viendo de verdad y no sea un efecto óptico bueno y cualquier imagen o cualquier de los oyentes que nos esté escuchando básicamente le vendrá a la cabeza las fotografías esas Kirlian claro que era que una 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 es poner la mano bueno una hoja de un árbol que sea una una placa en que está sujeta o por la que pasan campos electromagnéticos efectivamente salen unas emanaciones de las de las manos que tiene que ver con el campo magnético que tenemos todos que es inevitable igual que lo lo que se hacía con las CRT de poner a grabar una cámara de vídeo lo que graba la cámara de vídeo ¿no? efectivamente sí 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 que nosotros intentamos hacerlo una vez y nos salió ¿no te acuerdas una vez Toño que lo intentamos hacer sí 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 y salían lucecitas de colores o sea como que se estaba realimentado de alguna manera o sea que un salvapantalla súper chulo ahora no vimos nada bueno como ven los espectadores nosotros experimentamos con todo lo que tenemos a mano la verdad no solo descortamos un pelo mentira o no bueno nos gusta nos lo pasamos bien nos lo pasamos y nada Juanra con esto ya ya he contado mis cosas nos lo pasamos Pues bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado Recordad que dentro de 7 días Volvemos el domingo a la semana que viene A las 8 en Evox Y en Arco FM cuando termine el fútbol Ya sabéis que es una Hora de misterio También es parte del misterio Acertar a que ahora lo echan Así que nada, nos vamos a despedir ya hasta la Semana que viene Y os iremos informando de nuevas fechas De charlas De puntos de venta de libros Y de todo, así que nada chicos Si queréis decir algo más, es el momento Si no es nuestro lema y nos despedimos Nada, simplemente Decirles que está a punto de caer El aguanaz número 4 Del que ya daremos cuenta en el programa Y con esto Lo único que me queda por decir Que el saber no ocupa lugar Sapere Aude Atrévete a saber No hay temor, tampoco miedo A lo que vamos a encontrar Abrimos todas las puertas Preparados a investigar Nos prenda información Que los medios oficiales No nos quieren aportar Y nunca nos van a dar Cuántas preguntas señores Son las presiones De nuestros planes Y nos van a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!